Perfecto Que recuerdos Quien no ha visto alguna vez alguna serie de este videojuego Desde su año de salida Hasta Las últimas actualizaciones que tuvieron Aprovechando que estoy jugando un poco lo que me sale en la Punta del Cipote Últimamente por esto del Game Pass Vamos a darle un tiento La típica serie corta, eso sí La típica serie corta Pero no es lo dejas O sea Supongo que no hay ningún momento El año Todo el anime Los que se han dropped Este es un juego Y un juego Vaya ¿Puedo dejarla? ¿Aterrizaje? Se han subido al aterrizaje. ¿Que? No hay nada. ¿Que? ¿Que? Que? ¿Que? 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿A dónde están? No, no sé si se puede. No, no sé si se puede. Pero ¿A dónde está el trono? ¿Qué tal? ¿A dónde está el trono? ¿No es lo que está el trono? ¿Jáiges que le haces? ¡The air horsepower! ¿Qué? ¿Qué? Instala el oxigenador en el repugn. ¿Sabe? ¿De acuerdo? Si... ¿Lo deshagirás? ¿Qué? ¿Qué? Conecte la alimentación de la impresora al... Bueno, de... De esto. Donde... Donde se engancha esto. Donde se engancha esto. Ah, vale. Espacio para respirar. Conecta el anclaje al oxigenador. Los anclajes sirven para extender la conexión. Anclajes. Vale. Obtener compuesto, obtener resina. Desde luego eso no es lo que quería hacer. Como tiene que ser. Vale, si yo quiero utilizar... Vale, si yo quisiera hacer eso... ¿Cómo sería? Pregunto al millón. Vale, ahora sí. No hay un desgraciado. Vale, todo. Así que no tiene que ser. No hay un desgraciado. Oh, no hay que ser. Pues vale, no hay que ser... Eso de carbón no sé dónde lo sacas tú, pero bueno. Uy, 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 espérate. Ok. Ok. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Ahí hay algo. ¿Qué es eso? Espérate. Espérate. Que sí, que sí. Vale. Bueno, sabemos que está ahí y eso es importante. Vamos a ver. 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 Ranclajes. Vale. Ok. Impine y acopla el mod de potencia herramientas de terreno. ¿Qué pasa? ¿Tengo que hacerlo excavando o qué? No. Pues no sé. Oh, resina. No se encuentra exactamente como yo me pensaba que se iba a encontrar, la verdad. Pero ahí está. No se encuentra. No se encuentra exactamente como yo me pensaba que se iba a encontrar como yo me pensaba que se iba a encontrar. Vamos a ver si encontramos algo amarillo. Allí. Necesito encontrar cuatro... para hacer cuatro resinas, ¿sabes? Me encuentro con... Oh, muchísimas resinas allí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vale, 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 vale. Se puede, se puede, se puede, se puede. El caso es que yo también No sabía que jugar hoy Y me ha dado la nostalgia ¿Sabes? Porque recuerdo la época esta De La época esta De Algo De youtube Yo creo que Todo el mundo hemos vivido esa época No era en esta agujer O no Vamos a volver para arriba Vamos a venir con No wait Arriba no para abajo No 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 Vale, para hacer compuestos. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale.